Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por su sintonía, por sus mensajes en redes sociales y por todo, todo el apoyo que nos dan en todos los espacios. Con nosotros a partir de este momento está Hipólito Polanco, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Tiempo de la autocrítica, dicen algunos, en el partido morado después de tantos años en el poder. Hablemos de eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Yulisa, Katherine, Nelson. Gracias por invitarme. Hipólito, ¿está usted conforme con la conformación de las comisiones de cara al Congreso? Mire, nosotros respetamos todas las decisiones que emanan del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, hay cuestiones que a veces hay que discutirla. Nos gustaría que haya mayor consenso entre los organismos del partido, porque muchas veces solo se escuchan algunos sectores. Entonces, por ejemplo, los representantes de las bases del partido, nosotros no estamos 100% en lo personal de acuerdo, porque entendemos que debieron ser justamente de las bases del partido, para que haya una buena representación. Entonces, con relación a la parte que tiene que ver con toda la conformación de la comisión que va a regir el IX Congreso, nosotros entendemos que debe ser con mayor participación, con mayor consenso entre todos, para que podamos tener un resultado positivo, porque eso es lo que queremos en definitiva. Usted ha sido un hombre crítico, señor Hipólito, en todos los procesos internos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, ha intentado ser candidato a presidente varias veces. No hubo en algún momento quien lo propusiera por parte del Comité Central, y en ocasiones ha dicho que ha habido marginación, y que las cosas no se han manejado con igualdad de transparencia en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero resulta que últimamente se están tirando de ese barco. ¿Usted no ha pensado en irse? Mire, nosotros siempre hemos establecido que nos corre sangre morada por las venas. Somos peledeístas, y ahí vamos a seguir batallando y luchando hasta que se cumpla con lo que establecen las normas internas en el partido, porque para ello fue que lo creó el profesor Juan Bosch. Entonces, nosotros entendemos que la lucha es a nivel interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, de ahí a querer culpar a las bases del partido, en el caso de la derrota que sufrimos en el pasado proceso, que saca el Partido de la Liberación Dominicana del Palacio Nacional, nosotros entendemos que es un error culpar a las bases del partido de la derrota. Como se hizo recientemente, nosotros entendemos que se debe a la imposición de candidaturas a todos los niveles. Se debe también a la falta de democracia interna, que justamente la pregunta que usted hizo al inicio tiene que ver mucho con eso. Se debe también, si sumamos todo esto, al abandono de la formación política, la falta de institucionalidad, conjuntamente con el abandono de los principios que dan origen al Partido de la Liberación Dominicana, entre otras causas, son las que nos llevan a nosotros fuera del poder. El Partido de la Liberación Dominicana debe abocarse, ahora más que nunca, a todo este proceso del IX Congreso, la reestructuración, para que nos encaminemos en este momento a tener un PLD más fuerte, un PLD más unido, con más compañerismo y que cesen las zancadillas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Hay una situación de fondo que está contenida en esas declaraciones del expresidente Medina que se filtraron. Decíamos acá en el programa que si había sido una filtración incluso a propósito que se había puesto eso en la calle, pero de cualquier manera el expresidente Medina argumentaba sobre cómo las bases, la militancia, no salía a la calle si no había la logística, el dinero. Decía que nadie se movía si no había dinero. Y digo que es un problema de fondo porque es difícil cambiar la psiquis de una militancia. ¿Cuál va a ser la acción que va a llevar adelante el PLD para que eso deje de ser así? Porque si ya está instituido, pues definitivamente será complejo eliminarlo. Mire, nosotros coincidimos casi en su totalidad con las declaraciones del compañero Danilo Medina, pero en ese punto no estamos de acuerdo porque el Partido de la Liberación Dominicana como cuerpo trabajamos al unísono, desde el compañero Danilo Medina hasta las bases del partido. ¿Usted cree? Trabajamos por los candidatos, no solamente por el candidato presidencial, por todo. Las bases del partido hizo su trabajo, la dirigencia hizo su trabajo. Ahora bien, todo se debe a que, por lo que cité anteriormente, la imposición de candidaturas... ¿Usted cree que si el candidato hubiese sido otro, hubiese ganado? No, es que nosotros teníamos una situación de fondo. Teníamos una situación de fondo que venía desde el año 2007. Recuerden en el 12 lo que ocurrió. Recuerden en el 16 que nosotros tuvimos que acudir porque se impusieron todas las candidaturas. Tuvimos que acudir a los tribunales y terminar en la OEA. ¿Qué ocurre en el año 2020? Estamos hablando de imposición de candidaturas, de cuestiones internas, graves. Por eso es la salida del excompañero Lionel Fernández. Y eso es parte justamente de la derrota en el partido de la liberación dominicana. Entonces, por eso es que nosotros decimos que la imposición de candidaturas, la situación interna de no cumplimiento de las normas, la institucionalidad. Todo eso es lo que lleva a la derrota justamente a la salida del poder del partido de la liberación dominicana. Entonces, con relación al proceso de campaña, en nuestro caso, como representante de las bases del partido, nosotros fungimos, y fue la posición que nos da el partido, en el frente de batalla, de vocero del candidato y del partido. Nosotros hicimos el trabajo sin recibir un centavo. Nosotros cubriendo todo. Y como nosotros, la gran mayoría de las bases del partido y la dirigencia hizo su trabajo. Entonces, por eso nosotros decimos que todos trabajamos y justamente esa no fue la causa principal de la derrota. Obviamente, hay sectores en el partido, como en otros, que si no es con recursos, si no es con logística, si no es con la negociación de posiciones, no se mueven. Eso es lamentable. Y nosotros, por años, hemos criticado justamente el clientelismo porque no estamos de acuerdo. Pero usted está fuera ya del poder. Esa valoración debe ser parte de la agenda del Congreso. Lo que habría que ver a qué tipo de PLD distinto, diferente, aspiras tú. Más o menos. Miren, nosotros justamente a eso es que aspiramos. A un PLD que se cumplan los lineamientos para los cuales fue creado. El profesor Juan Bosque crea el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo digo, en función también de sangre joven, ¿tú crees que deben salir ya mucha de la gente que está en el comité político? Desde hace 30, 35 años, 40 años. Miren, nosotros lo que aspiramos es a un Congreso donde haya participación democrática. No como se quiere hacer y se pretende. Se ha convocado de octubre a diciembre. Nosotros entendemos que debe extenderse hasta febrero para que se den las discusiones pertinentes en el seno del Partido de la Liberación Dominicana para que reine la participación en democracia, para que fluyan las ideas, para que tengamos un PLD distinto a lo que tenemos hoy en día porque hemos abandonado los principios y los valores para los cuales fue fundado y por eso estamos fuera del poder. Nosotros aspiramos a un PLD donde se cumplan los estatutos que, dicho sea de paso, estamos elaborando nuevos estatutos y nosotros esperamos, por ejemplo, el artículo 17, eso tiene que ser cambiado. Que para usted ser precandidato presidencial tiene que contar con el 33% de la membresía del Comité Central. Nosotros entendemos que eso es antidemocrático. Lo hemos hecho a través del tribunal, lo solicitamos, fue desnegado porque se impuso ahí la cúpula del partido. Entonces, nosotros entendemos que como el artículo 17 merecen los estatutos del partido, seguir cambiando para que haya más transparencia, para que haya más participación democrática en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, Hipólito Pueblanco, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, por habernos acompañado en esta mañana. Que tenga feliz resto del día. Gracias a ustedes por la invitación. Y suerte para luchar con ese partido. Muchas gracias. Mira, Hipólito, que me puso una colbata morada, yo, la atención es que tú venías para acá. Eso es positivo. Eso significa que todavía queda más PLD. Sí. Vamos a la pausa.